Si, si, ZENB dice A su razón, a su vicio Un orificio en el lugar Donde debería estar el juicio Como sin uso al instante Al pensar o no pensar Al codificar escritos Crecí contando los diamantes Como Damian Man Que lo que si no entiendes No es roche mío Mi banda lo suelta de fresquito Como la chica losa de esquina ZE Es delito Arrojado fucking war Lo dijo mi neto Estate atento Porque no sabes cuando las hienas Te atacan de un descuido Esos maricones no saben del respeto Nah Esos cabrones no respeto Nah, nah No respeto Yeah, yeah, yeah Sin más remedio que descodificar bovedas En donde se guarden nunca acabar de mis cóleras Donde así no suenen alarmas Sé que correrás y correrá y lloverá y mi lloverá Los zafiros de cristal que hay en tus ojos Lo más recondito del olvido Que alguna vez tú verás Soy las horas adheridas a una herida Que tarde cerrar ingiriendo Toda mi vida irregular Toda mi vida irregular Naek Yalev Sociedad de esquina No pa' doctrina LP Queen de area Mijo Woud up Woud up nigga Woud up nigga Mijo Mijo ¡Gracias!